Simplemente Justo a tu corazón Para enamorarte Y conquistarte mi amor Sabes Que de niño yo Decía que algún día Me casaría con dos Tú eres Desde niña del sol Que ilumina mi camino Y me llena de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado Amor Oh no Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Juramos amarnos por siempre Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Juramos amarnos por siempre Porque nuestra historia de amor Permanece en mi corazón Tú y yo Y yo Enamorados 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 Para toda la vida Música 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 Tú y yo Somos dos adolescentes Somos dos adolescentes Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Juramos amarnos por siempre Música Que este amor Que este amor Permanezca en el tiempo Música Que mis húmedos labios Recorran cada rincón de tu piel Música Música Y tener por siempre junto a mi Música Tu silueta de mujer Música Te lo dicen Te lo dicen Te lo dicen Música Quinterarios Música 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 Música